Yo quiero agradecerle la oportunidad que nos dio de poder saludarlos y sobre todo escucharlos. Aquí desafortunadamente no hay ningún integrante de la Comisión de Hacienda, me hubiese gustado que también hubieran comisionado a uno de ellos, pero ahorita ellos se encuentran trabajando precisamente con el tema del presupuesto y en ese sentido, bueno, nosotros vamos a hacer un conducto. Roberto es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, acá Felipe es de Asuntos Obreros, entonces son dos comisiones muy ligadas a ciertos puntos de los mandatos que usted ha presentado y ahorita se está haciendo, para que quede en huella bajo un oficio que nos reciba la foto que ustedes nos han dado, pero en lo que llegue a este oficio nosotros con nuestros compañeros allí en el pleno vamos a ir levantando este tema. Lo importante aquí habrá de ser no tanto lo que en el presupuesto como documento diga, sino lo que puedan ejercer las dependencias en la operación del día a día. Y aquí, por ejemplo, me viene a la cabeza alguna declaración del secretario de Cereso que dice que no le han llegado las administraciones o los recursos que estamos presupuestados, entonces hay que ver por qué hay esa disparidad entre los presupuestados y lo que se ejerce, para que nos den los recursos suficientes a esta dependencia para que pueda atender la alta parte de los problemas que ustedes tienen. Porque si hablamos de apoyos sociales, dependen de esta secretaria, entonces vamos a hacer nuestra cama también nosotros, invitarnos, como dijo Felipe, para que en los próximos ustedes puedan tener un acercamiento con los diputados federales, que también ellos se ayudan a conseguir recursos para Sinaloa y que puedan ser equipados a gastos sociales. Entonces, no sé si hay otro comentario. Sí, vamos a preguntarle, diputados, porque así como va su dinámica, es cuándo estaría, sabremos nosotros, pues, algo que sea de avance, porque cuando tengamos una respuesta de la Comisión de Hacienda, porque esa es la comisión que va a tener. Yo espero que de aquí al viernes, más o menos, sepamos cómo va a quedar orientado el presupuesto. Amén. Porque este, no ha tomado.